El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos. Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones? He venido a pintarla. Ahora entiendo esas miradas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su título? Retrato de una mujer en llamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!